Amén. Tercer día de la novena al sagrado corazón de Jesús. Oh corazón santísimo de Jesús, camino para la mansión eterna y fuente de agua viva. Concédeme que siga tus sendas hacia la perfección y para el cielo, y que beba de ti el agua dulce y saludable de la verdadera virtud y devoción. Que apaga la sed de todas las cosas temporales. Dame la gracia de reparar las injurias e ingratitudes hechas contra ti. Oh sagrado corazón de Jesús, y la que te pido ahora si es para mayor gloria de Dios, culto tuyo y bien de mi alma. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Petición al sagrado corazón de Jesús. Jesús mío, Señor de mi alma, tú prometiste que tu divino corazón sería el océano de misericordia para los necesitados que confían en ti. Creo firmemente que puedes concederme lo que te pido, aunque sea preciso un milagro. ¿A dónde debería acudir si no a la puerta de tu corazón? Benditos son los que en ti esperan. Oh Jesús, yo te confío a tu corazón, todas las intenciones de los que, durante estos nueve días, estaremos haciendo esta novena. Estaremos atados a tu corazón y al corazón inmaculado de Mamita María. Escucha las súplicas de tantos enfermos que te piden, que te suplican la salud, de tantas personas angustiadas, deprimidas, porque han perdido a sus familiares. Escucha las súplicas de las personas que en estos momentos están agonizando, que tú las lleves a esa gran morada, que tú les tienes prometida. Escucha las súplicas de tantas personas privadas de libertad, injustamente, y los que no han podido tener su juicio. Señor Jesús, tú eres justo. Escucha nuestras peticiones y átanos a tu corazón inmaculado. Míralo y haz lo que tu corazón te dicte, que tu corazón actúa como corresponda. Oh Jesús, yo cuento contigo, confío en ti, me entrego y me consagro a ti, me siento segura en ti. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Amén. Oh corazón divino de Jesús, dignísimo de la adoración de los hombres y de los ángeles, oh corazón inefable y verdaderamente amable, digno de ser adorado con infinitas alabanzas, por ser fuente de todos los bienes, por ser origen de todas las virtudes, por ser el objeto en quien más se agrada la Santísima Trinidad entre todas las criaturas. Oh corazón dulcísimo de Jesús, yo te adoro profundamente con mi pobre corazón y me uno a las alabanzas de los más amantes serafines de toda tu corte celestial y a las que te da el corazón de tu Madre Santísima. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce e inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía y atados a sus corazones, denos su santa bendición, que las recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén.